El paso del Zacate en la colonia Tinaco de Ciudad Madero tuvo un incremento en el número de usuarios que usan esta vía para cruzar entre Tamaulipas y Veracruz a través del río Pánuco, ya que otros pasos como el del 106 que colinda con Tampico fue cerrado por las condiciones climatológicas que se mantienen en el sur del estado. Los usuarios de este servicio en ocasiones deben cruzar a pie por el puente Tampico, pues no hay otro medio para llegar a su destino. Pasar el puente Tampico, solamente también a pie, no hay otro transporte, si hubiera otro transporte de autobuses, pues sería un beneficio para toda la gente de aquel lado. ¿Nada más es por el río y por...? Sí, son nomás aquí cerca, nomás el paso Padilla, Zacate y 106. Cuando suspenden ustedes tienen problemas para... Para cruzar exactamente, sí. ¿Ante alguna emergencia, señora, pues ustedes prácticamente quedan atrapados de aquel lado? Sí, pues ya no vamos a poder pasar. ¿Solamente transporte particular? También. ¿Carro, camineta particular? Siempre deben tener ahí una alternativa, algún conocido, algún familiar. Ándale, que nos traigan, nos pasen para acá a este lado. Son miles de usuarios que en los diferentes pasos de lanchas que convergen con el río, los que utilizan este medio en el lado veracruzano, y quienes ante un cierre de operaciones por seguridad y atendiendo las indicaciones de las autoridades, deben buscar otras maneras de cruzar el pánuco, ya que ante una emergencia quedan prácticamente atrapados. Al parecer, Capitán de Puerto suspende todo aquel tipo de navegación pequeña, sobre todo los cruceros de los pasos de las lanchas, bueno, la corriente está fuerte, y esto, bueno, pues impide un poquito la circulación de este tipo de navegación. En el 10.1, encontraste la noticia. ¡Gracias!